Hola, buenos días Beatriz. Estamos en la zona norte de Central Park. Yo vivo por aquí cerquita y entonces me controlo toda esta zona muy bien porque vengo a correr, a pasear y a tomar el sol por aquí muy a menudo. Estamos justo ahora enfrente del lago norte donde la bandera, lo que en verano es una piscina pública. En invierno ponen dos pistas de hockey sobre hielo. Está empezando a helarse el lago y vamos a tirar una piedrecilla a ver cómo duro está. Dentro de poco ya podemos pasar caminando. 18.000 películas que han rodado aquí. Woody Allen, un montón. Yo creo que las escribe todas desde su casa, se asoma ahí, ve Central Park y pone la secuencia ahí. Mira a ese tipo, y ahí tienes al señor Ricachón. Regresó anoche del concurso de canasta. Quedó en tercer lugar. Y esos todos haciéndose monerías. Seguramente van a una manifestación de maricas a pedir una oportunidad. Cuando Harry encontró a Sally, también tiene un par de secuencias aquí. La gente con el perro es otra de las formas también de ligar aquí. ¿Qué no hay alquino es esto? Está en medio de Central Park y luego enfrente tenemos todos los edificios, los rajacielos. Yo creo que esta es la pista más bonita de patinaje de Nueva York. Tiene un encanto especial. Intento no hacer deportes de riesgo. Ya sabes que hay un montón de problemas con el tema de las aseguradoras. Si estuviera aquí patinando y me torcía un tobillo, pues tendría que decirles que me he caído al ayudar a cruzar una viejecita el paso de cebra. Porque si no, no me cubrirían la visita al médico. Por una visita, 600 euros más o menos. Hoy es 8 de diciembre, hoy hace 30 años, de la muerte de John Lennon, enfrente de Dakota, que es donde nos mataron. Espero que haya velas, flores, gente cantando. Será especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!